Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia les da la bienvenida a este conversatorio con los estudiantes del Centro Regional Universitario Panamá Oeste. Ellos quieren conversar sobre todas mis obras, yo tengo 24 novelas publicadas. La más reciente es la continuación de Roberto por el Buen Camino que sirve de fondo, que ustedes están viendo. El título es 20 años después, lo que pasa en la fundación 20 años después. Entonces les doy la bienvenida y que la presentadora del grupo se dirija a ustedes y iniciamos el conversatorio. La pluma es la lengua del alma. ¿Cuáles fueron los conceptos que en ellas se engendraron? Tales serán sus escritos. Miguel de Cervantes Saavedra. Un cordial saludo de parte de Joseph Beans a todos los participantes en este conversatorio en conmemoración al natalicio de Miguel de Cervantes Saavedra, el 29 de septiembre, dándole honor a esta fecha considerado el Día del Literato. En esta tarde tenemos como invitada especial a una de las escritoras más reconocidas de Panamá, Rosemary Tapia. Como ya lo mencionó, tiene 24 novelas en su haber y plasma de sus obras temas políticos y sociales, aspectos que han impactado a un gran número de sus lectores. De parte de los estudiantes de la Licenciatura de Español del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, reciba nuestra más grata bienvenida y le agradecemos por aceptar esta invitación. Con mucho gusto. Yo jamás les digo que no a nadie y mucho menos a los estudiantes que están haciendo un esfuerzo para capacitarse, para superarse e incorporarse a una actividad profesional. Entonces, en este conversatorio, tú pon la dinámica y no dejes pausa. De una vez que una persona terminó, se la pregunta, yo le respondo que siga a la otra persona. Bueno, posterior a esto, los estudiantes procederán a hacerles algunas preguntas. Cómo no, con mucho gusto. Muy buenas tardes, respetada escritora, compañeros. Mi nombre es Emilio Badillo y para mí es un placer iniciar con esta sesión de preguntas. Como primer punto, nos gustaría saber cuál es la importancia de la literatura para usted como escritora y como lectora. Bueno, para ser escritora hay que ser lectora. Ese paso no te lo puedes faltar. Y para mí tuvo importancia ser una lectora desde muy niña. Gracias a un profesor que me hizo amar la literatura, yo dije, yo puedo ser escritora, si yo soy lectora. Y entonces para mí la literatura es haber encontrado mi misión en la vida. A través de los argumentos de mis lecturas, yo oriento a muchos jóvenes que han desviado el camino. A la sociedad, muchas veces la golpeo para que despierte y sea más solidaria. Y a las personas en general, a que busquen para qué están en este mundo. Busquen su misión, su realización, porque es el único camino a la felicidad. Gracias. A mí, muchas, todas mis lecturas me han influenciado. Yo soy el producto de todas mis lecturas. Iniciando con el Quijote desde muy niña, ese profesor que les digo, él amaba al Quijote. Él lo explicaba con tal entusiasmo que todos sus estudiantes, nadie los rechazaba el Quijote. Entonces ha sido todo, yo leo a Víctor Hugo, yo desde los clásicos, Víctor Hugo, Dostoyevsky, García Márquez, Vargas Llosa, Sábato. Yo amo a Sábato, me encantan tanto los ensayos como su narrativa. He leído poesías de Borges. Entonces yo pienso que yo no tengo en particular una sola corriente. Desde los panameños, yo leo poesía de Salvador Medina, de Aura Méndez de Canova. Leo en narrativa a mi sobrina, Rosa María Tapia, que es novelista, ahora es poeta también. Leo a Ariel Barría, leo a Eduardo Lincia, Piedad Álvarez, maestres. En fin, yo leo muchísimos escritores porque yo estoy entrenada como lectora experta. Dicen lectura rápida, es lectora experta. Yo leo con mucha, o sea, tengo la capacidad de leer por bloque. Y eso me hace leer a mí más de 100, entre 100 y 150 libros al año. Así yo leo muchos escritores. Leo a Haruki Murakami, en fin, yo leo una amplia gama de autores. Y por eso es que tal vez sea más fácil así tener tu propia voz, encontrar tu estilo. Gracias. La siguiente pregunta o comentario. Buenas tardes. Buenas. Es para mí un placer, buenas tardes, para mí un placer poder interactuar con una escritora reconocida como usted. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a sus novelas, ¿se identifica usted con alguno de los personajes que usted ha creado? Y sí, sí me identifico con los personajes. Primero, algunas son autobiográficas, las otras testimoniales. Inclusive las que yo he creado, yo me identifico por lo menos con Sara Ortiz, la mujer que lucha contra la corrupción. Entonces yo me identifico con cada uno de los personajes. Cuando estoy narrando una novela, yo entro en la novela. Por eso es que ustedes cuando están leyendo mis novelas sienten que ustedes están en la trama. Eso lo logra el escritor cuando él se apodera del escenario narrado y de sus personajes. Así que me identifico. Yo tengo una novela que es mi novela favorita, Vida de Compromiso, que es la vida de mi madre. Y miren, yo no me identifico más que nada con mi personaje, sino con el personaje de ella, que es una mujer que da ejemplo de vida, de esa vida de amor y compromiso por la educación, por su familia y por la comunidad. Entonces yo me identifico inclusive con los personajes malvados de mi narrativa. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes en este conversatorio. Y principalmente un saludo para la escritora que tenemos aquí presente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros un placer, un honor y en lo personal también. Mi pregunta para usted sería, ¿cómo surgió la idea de escribir? Vivir, Roberto, por el buen camino. Sabemos que es uno de los libros más vendidos y más leídos aquí en Panamá. Y nos gustaría saber cómo surgió la idea. ¿Cómo no? Yo te voy a dar respuesta enseguida. Yo llegaba a mi apartamento, esa novela fue escrita en el 2004, y presencié la discusión de un menor delincuente con un taxista. No le había pagado la carrera y el taxista lo iba a golpear. Yo intervino y digo, señor, ¿qué va a hacer? Tenía una llave inglesa en la mano. Dice, es que no me pagó el dólar. Digo, ¿y un dólar vale la vida de este joven? Su libertad, porque yo voy a declarar en contra suya. Usted lo va a agredir. Entonces el señor baja la mano y dice, muchas gracias. Gracias, señora. Me volví loco en este instante. El delincuente no tomó conciencia de nada. Simplemente dijo, la cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Yo subí a mi apartamento e inicié inmediatamente la novela. Y entonces yo quise que todo el menor delincuente o en riesgo social supiera que tenía una segunda oportunidad. Por eso se llama Roberto por el buen camino. Gracias. Gracias. Y también yo tuve la oportunidad de poder leer esta novela en la secundaria en el Colegio Pedro Pablo Sánchez. Y creo que todos en el salón y todas las personas que han tenido la oportunidad de leer esta novela han sido impactados de alguna manera con algunos de los personajes, inclusive se han podido sentir identificados. Me gustaría saber cómo fue el proceso de investigación que usted inició para escribir esta novela. Sabemos que como escritores muchas veces, por decir así, se infiltran para conseguir información a profundidad. Y nos gustaría saber cómo fue ese proceso que usted inició para esta novela. Bueno, yo en todas las novelas hago una investigación. Yo en ese tiempo establecí contacto con los chicos del Centro de Cumplimiento. Fui varias veces allá. Entonces, el escenario geográfico era Curundú. En ese tiempo no es Curundú de ahora, 2004. Entonces, esa investigación me la hizo un chico que vivía en Curundú. Porque como ustedes creerán, yo no voy a ir con una cámara, con una grabadora a Curundú cuando ellos, cuando de un multi, traspasan territorio a otro, tienen problemas. Inclusive pierden la vida. Entonces, yo no podía arriesgarme de esa manera. Y entonces, yo hice entrevistas con muchachos que habían cometido homicidios, toda clase de delitos. Y después, hicimos un círculo de lectura con esos 17 chicos del Centro de Cumplimiento. 16 se rehabilitaron. Uno solo regresó a la cárcel. Así que se hizo un buen trabajo. Y esos chicos, todos, cuando se encuentran conmigo, me dicen, Madrina, gracias. Gracias a usted. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Mirna Cortés. Y en esta ocasión quisiera preguntarle, ¿cómo ve el panorama de los escritores jóvenes panameños que están surgiendo actualmente? Yo lo veo muy bien. Yo tengo 20 años ya. Por eso que el título de la novela es 20 años después. Ustedes no tienen idea de las dificultades que habían hace 20 años. Ahora todo es más fácil. Ahora ustedes pueden publicar. Nosotros nos publicamos. Yo 11 años publiqué mis libros y los llevaba a las librerías y cargando cajetas. Eso era una cosa increíble. Ahora, si ustedes en la primera obra no consiguen editorial, ustedes hay muchas plataformas que las publican gratis. Y ustedes pueden ir pidiendo. Yo voy a pedir 100 libros. No tienen que invertir una cantidad de dinero muy grande. Ustedes con la experiencia de nosotros pueden buscar una persona que les revise el texto. Un editor literario. Entonces, ahora hay muchas más facilidades. Y entonces pueden participar activamente en los concursos. También hay entrenamiento a través del Ministerio de Cultura con excelentes profesores en narrativa y el barría. En poesía Salvador Medina. Esos son los que yo conozco. Donde ustedes por una módica cantidad, ustedes son entrenados. Los que no tienen la facilidad esa pueden autoformarse como lo hice yo. Entonces, ahora hay muchas. Yo oriento a muchas personas que quieren escribir. Debes de hacer esto, esto, esto. Y lo hago con mucho gusto. Gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos para usted es que si considera que existe alguna presión del lector sobre el escritor. No, el problema nunca es el lector. El lector si le gusta un libro lo lee y si no lo cierra. El problema muchas veces es con los compañeros. Con los que envidian tu gestión no han hecho lo mismo que has hecho tú para lograr el éxito y entonces intentan sabotearte el trabajo. Esa envidia de los que se quedaron atrás, de los que no dieron un paso para sobresalir, los que no hicieron un esfuerzo contundente, es un obstáculo. Yo lo he podido solventar porque yo tengo una personalidad muy bien estructurada y yo la crítica constructiva la acepto agradecida y aprendo. La destructiva la enfrento y desenmascaro a esas personas que solo le hacen daño a la literatura. Gracias. Buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Joannis Olivita y para esta ocasión me gustaría preguntarle si actualmente se encuentra escribiendo algún libro. Sí, ya yo escribí un libro en pandemia. Comencé la primera semana de la pandemia. Entonces yo tengo ya listo el libro del próximo año. Y entonces el de la pandemia va a ser año preelectoral, el 23. Yo trabajo adelantado. Trabajar adelantado, les voy a dar este consejo. Si ustedes le ponen un trabajo en la universidad, no esperen el último día para trabajar al filo de la navaja. Yo tengo mis novelas ya adelantadas porque yo escribo todos los días. Yo descanso el domingo, casi siempre el sábado en la tarde. Pero si me hacen una invitación tan amable como la que ustedes me hicieron, yo con mucho gusto también trabajo en la tarde. Entonces el domingo sí, descanso. Pero al tener tú ese trabajo constante, disciplina, dedicación, tú vas a tener todo listo. Cero estrés porque a mí el editorial no me tiene que decir ya. Ya está, porque ya yo tengo nueve años de tener editorial. Entonces no hay presión. Entonces tómenlo por consejo de su escritora. Si les mandan un trabajo y lo pueden hacer en la primera semana, háganlo y déjenlo ahí y ustedes están tranquilos, relajados. Entonces ya yo hice una novela en pandemia. Así que ya yo tengo la del año pasado, tengo esta otra, tengo el tema de otra porque yo trabajo de esa manera. Gracias. También un consejo para esos jóvenes que están comenzando en ese ámbito de la escritura. Como escritora, ¿usted qué les diría? Primero que nada, tienen que leer, leer, leer incansablemente. Si no tienen, si no tienen, el hábito de la lectura, el hábito de la lectura se forma en 21 días. Escojan una hora que ya ustedes salgan del trabajo de sus ocupaciones y todos los días por tres semanas lean a esa hora. Ese es el primer, ser lector. Una vez que ustedes tienen ese hábito, que para mí el que quiere escribir no tiene que leer por lo menos un libro por semana, entonces, una vez que tú seas lector, hay libros de creación literaria, hay cursos como les hablé, y entonces a escribir se aprende escribiendo. Tomen cualquier tema. Yo empecé escribiendo artículos de opinión y un día me da por mandarlo a la estrella de Panamá. Yo no había escrito mi primera novela todavía. Recuerdo como hoy el título, lo que los niños nos pueden enseñar. Mi sobrino tenía cinco años. Yo le dije, Raúl, ¿y tú sabes que yo te amo? Dice, no, tú me lo has dicho. Tú tienes que decírmelo para que yo sepa. Entonces, los niños sí nos expresan el amor. Nosotros asumimos que la otra persona sabe que la queremos. Entonces, yo le decía al lector, deje el periódico y dígale a sus seres queridos cuánto los quieren. Entonces, tuvo muy buena aceptación. Entonces, yo publiqué como 25 artículos. Cuando salí con mi primera novela, ya mi nombre se había oído porque yo había escrito artículos. Así que comiencen de esa forma. O hagan un relato breve. Las primeras novelas, busquen algo autobiográfico. Un evento que usted conozca. Y le da un toque literario. Ese es mi consejo. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Después de este periodo de preguntas, yo quisiera hacer un comentario en cuanto a la obra de Un arcoíris sobre el pantano. Esa obra a mí me impactó bastante. Y en lo personal, sí quisiera saber si en cuanto al proceso de investigación que usted hizo, ¿qué la llevó a escribir esa obra? Porque realmente la historia, el contexto de la obra fue algo muy impactante para mí. Bueno, primero que nada, yo estaba en la feria. Yo firmaba los libros. Y llega una maestra de escuela rural y me dice, Rosemary, yo tengo un niño que es un genio. Pero no se comunica. Ni tan siquiera me mira a la cara. Entonces yo estaba, digo, espérense un momentito. Y yo firmaba hoy que una foto. De repente la maestra se me va. No le he vuelto a ver. Pero yo quedé con eso. Y le digo a mi sobrino, Ricardo Cummins, que es maestro en Canadá, mira esto que dice la maestra. A mí me da la impresión de que este niño tiene un ley de autismo, síndrome de Asperger. Y él me dice, correcto. Yo tengo un estudiante que tiene Asperger. Y no me mira la cara, mueve constantemente. Entonces yo leí ensayos sobre el síndrome de Asperger, sobre el autismo. Hice muchas lecturas. Inclusive entrevisté a dos madres con niños con Asperger. Asperger y a dos maestras. Sobre todo a una que era muy dedicada. Y entonces encontré la figura de la maestra sombra. Carlota. La maestra sombra es esa maestra que construye un puente de amor para incluir a ese niño con autismo. A ese niño con síndrome de Asperger. Y les explica a sus compañeros la condición especial para que nunca jamás le hagan bullying. Cuida de ese niño como si fuera su hijo. Ese es la maestra sombra. Y esa es una novela con un mensaje de amor y de solaridad fuerte. Una novela todo lo que pueda alcanzar esos niños, porque esos niños son unos genios. Einstein era Asperger. Bill Gates es Asperger. Entonces, ¿cuántos genios pueden ser truncados porque les hicieron bullying, porque no tuvieron una inclusión adecuada? Entonces, esa es una novela maravillosa para mí. Gracias. El otro punto es que he leído mucho acerca de las críticas de otros autores que dicen que a veces la mujer en la literatura no sobresale. Y quisiera saber qué pena usted de eso, qué nos aconseja a las mujeres que queremos iniciar en este mundo de la literatura. Eso es totalmente falso. Desde el 2000, 2004, yo soy la escritora más leída y más vendida en este país, modestia aparte, para sufrimiento de todos esos hombres machistas que piensan que las mujeres no podemos. Podemos y lo hacemos bien. Y si les duele, ese es su problema. Gracias. Quisiera saber si alguno de los participantes quisiera dar otro comentario, o será una pregunta personal a la escritora. Yo sí. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente me gustaría saber cuál ha sido una de las mayores dificultades, o sea, en la parte emocional, al momento de publicar alguna de sus obras. ¿Se ha tenido algún tipo de evento en la parte sentimental o familiar que él ha marcado al momento de la publicación de algunas obras? Bueno, familiar, todo lo contrario. He tenido un apoyo familiar increíble. Yo trabajé 25 años con mi hermano Raúl, y él decía que era el negocio más malo del mundo. Yo decía, pero es que yo, estás ganando mucho dinero en la empresa. Yo decía, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo ahora voy a cumplir mi sueño. Y mi primera novela, él me pagó la impresión para que yo no perdiera ese dinero. Y ya con la segunda, ya yo pude solventar el gasto, y así me fui. Y cerca de cuatro o cinco años, yo estaba ganando más de lo que él me pagaba, y él me pagaba muy bien. Entonces, sí se puede vivir de la literatura. Lo digo contundentemente. Entonces, ese es el obstáculo no es familiar. Miren, enfrentarse a la envidia es muy fuerte. Pero yo prefiero que digan que me envidien a que me digan pobrecita. Así que a mí que me sigan envidiando. Y miren, yo les mando a leerse el hombre mediocre. Esas personas pasan por la vida hurtadillas, temerosas de que alguien les reproche esa tremenda osadía de existir en vano. Son contrabandistas de la vida, no han hecho nada. Entonces, cuando se encuentran con una persona que sí lo hace, que promociona, que atiende a sus lectores, con una auténtica estimación y respeto, ellos no soportan eso. Son una minoría. Y si ellos dicen que a mí nada más me leen las mujeres, están equivocados. Las novelas políticas las leen más los hombres. Y son los que me defienden. Entonces, que sigan su camino. Porque en vez de dedicarse a su gestión, se dedican a criticar al otro. Entonces, que sigan por esa senda equivocada. Yo cuando me critican, lo siento como un homenaje al mérito. Me están aplaudiendo. Y digo, gracias. Me gustaría también comentar que una de las novelas que me gustó bastante, mucho, mucho, fue Niña Bella. Y recuerdo que yo estaba adolescente cuando la estaba leyendo. Y en mi cuarto yo tarareaba la canción que le había escrito a la niña. Y me gustaría saber en qué se inspiró en esta novela. Bueno, miren, la novela era el desempleo de ese tiempo. Destituían a un padre de familia. Lo dejaban en la extrema pobreza. Y entonces yo quise hacer una novela donde la niña contara la historia. Porque cuando un niño nos cuenta un sufrimiento, se conmueve hasta un corazón de piedra. Entonces la niña cuenta su historia. Y no nos dejen diferente. Y para hacer el reggae, yo le dije a Nando Boom, pero estaba tan ocupado que yo termino la novela y nada. Y yo llamo a un chico de San Miguelito por el WhatsApp, por el chat. Y le digo, ¿por qué no me haces un reggae? Y se me da pena. Y le digo yo, dime cómo se hace. Y se cuenta una historia y se repite un coro. Digo, quédate en línea que yo lo voy a hacer y te lo voy a mandar. Entonces yo hago el reggae, pongo el coro y se lo manda. Y le digo, ¿qué opinión tiene? Dice, está bien pretty. Y ahí incursiono yo haciendo un reggae. Y entonces los niños le han puesto música de rap y estilo romántico. Ellos hacen la música. Y un niño, que en ese tiempo tenía nueve años, el niño era cantante ya y tenía el nombre de Game Over. El juego se acabó y el papá le hizo la música y él hizo otra letra. Y me encantó la letra del joven porque decía, al final del conversatorio, se voy a buscarla y se la voy a poner. Decía a la niña bella, yo soy tu héroe personal del gueto. Eso me encantó a mí. El niño de los más graciosos hizo el reggae ya después de publicada la novela. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, destacada escritora, pues las palabras finales agradeciendo por sí el tiempo y los minutos y sobre todo la experiencia que mostró. La lectura trasciende el tiempo y el lugar. Nace la necesidad de transmitir conocimientos, realidades y situaciones que distinguen al ser humano. Sin importar el código, a través de la lectura nos podemos trasladar a lugares únicos trazados por las letras del autor. Mediante la escritura, el ser humano se comunica transmitiendo información, sentimientos y emociones. Es una de las habilidades más privilegiadas del ser humano, ya que gracias al don de la escritura, el legado del autor queda plasmado en cada una de sus obras. Gracias a la escritora Rosemary Tapia por expresar la situación que enfrenta la sociedad a través de la denuncia social, resaltando temas tanto políticos como espirituales, transportándonos a la reflexión y al cambio de actitud desde el interior. Gracias por plasmar el ángel que nos conduce por el buen camino. Muchas gracias. No cierren que les voy a buscar la canción de Niña Bella como un regalo para ustedes. Perfecto. Niña Bella. Déjenme ver si... Mi niña Bella. Mi niña Bella. Mi niña Bella. ¿Quién diría que te iba a encontrar? Bella, no temas que hay que junto a ti aunque yo se ve que ya te puedo amar aunque me cuesta aceptar en la vida da vuelta en uno de sus libros me dejo a la bella. Bella, tú eres mi princesa donde estaba tú tan bella porque eres bella porque eres bella mi niña bella que hoy me declaro tu héroe del intento personal mientras los sueños para uno se deshace para otros se reace que el mover y la crema es una bella bella tú eres mi princesa donde estaba tú tan bella porque eres bella mi niña bella bella eres mi princesa donde estaba tú tan bella bueno esa en definitiva esa es la canción de niña bella el niño hizo la letra el papá le hizo la música y yo guardé la grabación porque el niño es hermoso y entonces fíjense todo lo que resumió la novela en un reggae entonces eso le entusiasma mucho a los niños yo quiero darle las gracias yo le voy a mandar a Jocelyn yo voy a editar el video no va a haber muchas ediciones porque ustedes lo hicieron muy bien entonces esto está saliendo por el círculo de lectura virtual siembra de lectores en facebook yo tengo un grupo que se llama círculo virtual siembra de lectores se pueden inscribir ahí a todas las personas que en este momento estaban en línea las han visto ustedes y entonces yo dejo ese video ahí después pongo el video grabado pueden agregarse y ahí poner los comentarios de sus lecturas se van familiarizando con el porque hay muchos escritores también con el mundo de la literatura y entonces en facebook pueden inscribirse en facebook en facebook fan el facebook regular ya yo tengo 5 mil tengo 890 en espera y no los puedo aceptar porque es 5 mil pero facebook fan es ilimitado y ahí se dan cuenta de mis actividades lo mismo que en mi canal de youtube va a estar en mi canal de youtube y en todas las redes sociales este video para que todo el mundo vea que en panamá si se lee y que ustedes son lectores y el que es lector está garantizando el éxito muchas gracias y hasta siempre cada vez que lean una novela mía tengan la seguridad que pueden conversar conmigo un abrazo hasta siempre a jocelyn le voy a mandar y compártelo con todas tus compañeras saludos a sus profesores y compartan las lecturas con sus familiares esa es una manera de ser sembrador de lector el que se mete en ese programa de siembra de lectores tiene que buscar aunque sea un lector hay unos que han buscado mucho más así es que saludos buenas tardes buenas